buenos días tardes noches vamos a ir al evento de la stream 300 aquí en huesca y bueno como veis voy con el jaguar santificada aj ptr 7 estamos a 5 minutos para hacer las verificaciones es la primera vez que voy a participar en un evento como este es un rally road book de unos 300 kilómetros tiene toda la pinta de que esto es por aquí vamos a ver cómo pintar esto hace mucho que no piso ni siquiera húmedo y hoy está todo mojado wow y qué cambia cambia a los olins y ya está bueno cambia los olins y las pijas que son batriba dormillo ya mandado aquí he hecho verificaciones mandado aquí una bolsita me voy a sentar aquí para ver lo que hay dentro una camiseta es una parece que es una braga 599 pues ya tenemos bueno pues aquí estamos esperando en la salida estamos haciendo la cola está aquí para básicamente salir por ahí y tomar la salida aquí abajo eso es lo que tienen que ir marcando no vale esto como no está bien así vale gracias bueno estamos en marcha empezó un poco que no hay una mierda porque tengo baja visibilidad hostia empieza el jaleo vamos a calentar un poquito 1 21 estamos a no entiendo muy bien cómo va esto nos ve una mierda es lo que puedo decir que acabo de empezar 1 21 dentro de 200 metros giramos estamba rarísimo 300 metros es recto 1 14 1 7 estamos usando la aplicación rapid que proporcionaba la organización para el tema de la navegación 1 21 recto se recala solo al asombrado a recalar manualmente este me estaba volviendo un poco loco 1 21 recto por aquí siguiente 1 41 también recto son 200 metros vamos a ir tranquilitos 1 41 recto a 2 71 2 71 a la derecha a 700 metros y será ir a la derecha 200 metros a la derecha y atención porque aquí viene el primer error vais a ver esta salida que hay a la izquierda aquí lo estoy viendo o sea que por la derecha aquí íbamos bien pero yo pensaba que ese girar a la derecha es lo que viene ahora por aquí y todo el mundo estaba pensando lo mismo y se metió por aquí primera gran cagada fijaos como esta de roderas así que aquí me tuve que dar la vuelta ir hacia atrás llegar al último punto conocido recalar es decir poner los metros kilómetros que tocan en la última viñeta y volver a empezar y volver a contar los metros para descubrir que efectivamente ese era el error 2 71 aquí he dado la vuelta tengo mi puta idea 2 71 por aquí y ahora hasta no me doy cuenta de que este giro a la derecha que es donde todo el mundo nos hemos confundido no era era un poco más adelante vale vale vamos a ver cómo hacemos esto 3 18 creo que ya sé dónde está el error ahora en 3 18 vamos a la izquierda 3 18 izquierda estamos bien 3 18 ahora 4 69 4 69 a la derecha ahora nos hemos quitado de enfrente a bastante gente uy voy mal eh me siento super nervioso me siento nervioso uff que nervios ya veo que el secreto es la navegación pero decía fácil no es tan fácil y acabamos de empezar la gente ya se pierde si consigo no perderme mucho puedo avanzar 4 69 a la derecha 49 a la derecha agua chao ahora 4 99 a la derecha otra vez 4 99 es aquí 5 60 5 60 5 60 recto recto que pasa que soy el único que viene por aquí aquí ya han pasado muchas motos 5 60 recto hasta aquí ganada 5 60 es aquí debería haber eso recto vale 6 12 recto otra vez venga que lo estoy haciendo bastante bien voy lento voy lento a nivel de velocidad pero 6 12 recto vale no hace falta correr no hace falta caerse se trata de navegar bien 85 para 6 97 recto casa para 700 recto 7 recto 7 14 carretera 7 14 carretera 7 14 carretera este es un puto nightmare tengo que parar a quitarme ropa por el calor ya estoy cansado pero claro normal 11 27 todavía no el siguiente gran error realmente tendría que ir a la izquierda pero yo me voy a la derecha porque lo mismo porque también no estaba no tenía los metros bien puestos y esto me llegó antes de lo esperado yo pensaba que más adelante vendría el giro bueno nada más chavales así que me doy la vuelta me paro aquí recalo y sigo ahora sí bien con los números bien puestos me paro aquí no los números sobre todo no me paro aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No se puede Yo no puedo Son las peores condiciones posibles Las peores Venga ¡Arriba! No puedo Estoy muy cansado ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Estoy aquí como 15 o 20 minutos Intentando sacar la moto Del barro Está siendo difícil Lo he empujado fuera del agujero Vamos a ver Esto No voy a acabar Los 300 kilómetros Es absolutamente imposible Con esto Imposible para mí Claro Imaginaros esto con la Norden Bueno, el problema realmente son las ruedas Que no tengo taco No tengo nada Poquísimo No es suficiente para esto Vale ¡Gracias! Oye, ¿cómo os llamáis? Yo, Víctor y el Óscar ¿E Iván? Encantado Víctor y Óscar Bueno, a ver si podemos continuar Aquí estoy Kilómetro casi 200 Me he caído aquí Y ya no puedo levantar la moto Vengo de este Kaminako Y debería continuar Por ahí Estoy muy cansado No pasa nadie Llevo bastante rato rodando solo Y no lo consigo levantar la moto Y bueno Es tarde, como veis Se está haciendo de noche No me queda luz Si quiero acabar estos 309 kilómetros Va a ser de noche Y con este barro No lo voy a hacer Porque no quiero Así que Solo me queda inventarme algo Para sacar este bicho de aquí Humeante Y esperar O esperar Que venga alguien por ahí Sé que había un chico que venía detrás mío Que se ha parado Que se ha parado a tomar uno Coca-Cola Un Coca-Cola En el En el Checkpoint Y en principio Debería ir más rápido que yo Porque me pasó Pero La verdad es que no viene Y no veía a nadie más Ni siquiera intentando pasar por aquí Creo que hay mucha gente que ha abandonado Ya por la mañana Viendo El barrizal este Pues Me han ayudado esos dos que van por allá A levantar la moto Y aquí ya es de noche Y la luz porque no se enciende Y pie Las marchas no entran La moto está Como yo La superada Está calentando Mucho Por eso Por eso no puedo avanzar Por esta mierda Dios Esto es lo que está pasando Tengo que quitar esto Como sea Si llevo un árbol aquí Venga Vámonos de aquí Vamos a intentar No caernos más Y lo que no se va a ver ahora Porque me quedé sin batería Es que me vuelvo a caer Y ahora sí que jodido Porque me tuve que esperar Al coche escoba Igualmente A fácil Deu metros Pero igual Si pero al menos que gire Si pero que gire La brota Pero yo no giro Ya te queda clavada ¿Sabes que puede? Si, si Me ayudaron a levantar la moto Y a avanzar Hasta encontrar a la carretera Y de ahí ya sí que Por finalizada Por finalizado el evento Y para casa 193 kilómetros hechos Destruido Con energía para más Pero no No se podía realmente En esas condiciones Sin luz Vamos a levantar la moto Noow No 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 Estoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!